El principio fue fortaleza árabe, lo que se ve es del siglo XVI, con restos románicos y góticos. De su inicio solo quedan restos de una torre y una pequeña iglesia, sobre un cerro rocoso y casi inexpugnable, con acceso posible solo por el lado sureste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La iglesia es del siglo XVI, con contrafuertes románicos y ventanales góticos, va pegada al precioso claustro que es el acceso al conjunto. Pinturas en los muros del claustro de los siglos XV y XVI, con restauraciones, algunas no muy acertadas y deterioradas, y tratan sobre la vida de Jesús. La iglesia es del siglo XVI, con restos románicos y ventanales góticos. Capitales románicos con temas del Antiguo Testamento. 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 La Torre Albarrana, también de origen árabe, para defender el acceso a la fortaleza. Gracias. Gracias.